Donde quiera que estés ha de llegarte, la ofrenda de mi voz y agradecerte, el luminoso trazo que nos dejas y el soleado mañana que entregaste. Y es un derroche de amor el suelo mío, y es que es el hijo del sol, el Perú mío, es un gigante al que arrullan sus anhelos, bello durmiente que sueña frente al cielo. Casmines en el pelo y rosas en la cara, la irosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba, aromas de mistura que en el pecho llevaba. José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí cuando te vuelvo a encontrar? Que sea cuño y garúe, me acurrucaría, te esbala bajo tu poncho de lino y en las cintas del sombrero quiero ver los amantes. Fuentecito, dormido y entre el murmullo de la querencia, abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas, fuente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio, mi confidencia. Amén. 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 Amén.